El segundo tren solar del mundo y el primero en Latinoamérica ya está en Jujuy, listo para revolucionar todo. Este servicio ofrece mucho más que un simple viaje en tren. Será como disfrutar de un city tour exclusivo por las grandes ciudades, pero por los pueblos más mágicos de Argentina. Con tu boleto tendrás acceso ilimitado para subir y bajar en cada una de sus estaciones por 12 horas, permitiéndote explorar a tu propio ritmo. Además, cuenta con una guía que te acompaña durante todo el viaje, brindándote información interesante sobre los lugares que visitamos. Pero eso no es todo, este tren es realmente muy innovador. Con estaciones de carga solar que recargan tu celular con solo apoyarlos. Y conexiones para cargar cualquier otro tipo de dispositivo. Además de pantallas informativas que te brindan todos los horarios y detalles que necesitas. Su techo vidriado ofrece unas vistas panorámicas impresionantes y sus asientos giratorios te permiten disfrutar del paisaje desde cualquier ángulo. Siempre digo que viajar en tren para mí es una experiencia increíble. Y más adentrándose en la magia de los colores de Jujuy.